Música Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy aquí en el taller de pintura Vamos a hacer un camuflaje en la kuda Kuda o el kuda como se diga Y bueno vamos a empezar por aquí Y a ver que le ponemos Esto es, nunca he hecho un camuflaje Pero si vosotros me hacéis recomendaciones Copiáis de mi, hacéis lo que queráis Con la pintura Bueno vamos a poner aquí un salpicón Aquí todo chulo Ponerlo aquí mismo Vamos a ponerle un color así A ver, a ver Color rojo Este Ahí, otra capa Vamos a ponerle otra capa Otra capa, otra capa, otra capa Vamos a ponerle aquí otro Otro salpicón aquí De base de este color A ver que más le ponemos Vamos a ponerle un color Aquí este color Este color que diga Este patrón Signo, carácter Vamos a ver Vamos a poner ¿Dónde está la S? Aquí está la S La S aquí Vamos a ponerle aquí La K La K ¿Dónde está la K? La K No, me llevo ciego encima Aquí Ya veis que Es lo que tiene Vamos a ponerle más grande Ahora soy un manco Con las pinturas y eso Y espero que más adelante mejore Porque como no mejore Vamos mal La verdad es que sí Tengo todo desbloqueado Casi todo Aquí mismo Vamos a ponerlo Así Más alargado Más, más, más Y bueno Os dejo con el vídeo En cámara rápida Y venga Hasta ahora I see a rector And I want it Painted black No colors anymore I want them To turn black I see a line of cars And they are painted black With flowers and my love Hope never to come back I see people turn their heads And quickly look away Like a newborn baby It just happens every day I look inside myself And see my heart is black I see my red door I must have it been too black Maybe then I'll fade away As I haven't faced the facts It's not easy facing up When your whole world is black No more will my green seagull Turn a deeper blue I could not foresee This thing happening to you If I look hard enough Into the setting sun My love will laugh with me Before the morning comes I see a red door And I want it Painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls Or by dressed in their summer flow I have to turn my head Until my darkness goes I want to see a man Clean as 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 a man que he hecho voy a hacer ahora un emblema sí señor lo que no sé cómo lo voy a hacer va va vamos a empezar aquí ponemos la s vamos a poner ahora vamos a poner una aquí y ahora vamos a empezar a tunearlo un poco naranja no la mira naranja rojo el fondo bueno estoy perdiendo la cabeza eso sí eso no lo dudéis de que estoy perdiendo la cabeza a ver que me concentro aquí y vaya yo lo veo cambiando naranja y luego lo veo rojo vamos a ponerle aquí ahora a ponerle este fondo y está en azul oscuro no o en verde o en amarillo no en amarillo no en rosa no en rosa quedamos en naranja no en verde aquí ahí de fondo y ahora ponemos aquí No sé qué voy a hacer. Una mancha... ...azú. Y ponemos... ...el demonio aquí, este... ...así. Y por último... ...vamos a poner... ...vamos a poner por último... ...por último... ...por último... ...por último... ...un bigote aquí. Vamos a ponerle otro bigote... ...que me lo he pasado... ...creo, ¿no? ...estábamos para abajo... ...dónde estaba... ...¿dónde estaba el bigote? ¿En serio el bigote? Joder... ...está aquí... ...aquí, aquí, aquí... ...no... 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 ...yo creo que así está bien... ...vamos a guardarlo como SK... ...no... ...y... ...mira qué guapo queda... ...precioso... ...ha quedado precioso... ...y ahora sí que sí... ...hasta aquí el vídeo de hoy... ...y venga, nos vemos en el próximo vídeo... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!